Bien, Francisco Altamirano, bueno, un día soñado, esperado, se inauguró la pileta piscina. Sí, gracias a Dios, digamos, es un mes de obra, pero vale unos años, las canas. Pero gracias a Dios, sí, una fiesta, nosotros lo necesitábamos porque se duplica la cantidad de turistas que tenemos en el interanual. Y bueno, nosotros teníamos censada o estimada o calculada la otra piscina para el año anterior. Y teníamos que crecer. Y es gracias a la gente que confía en nuestra administración, en nuestra gestión. Y la obra es eso, gestión y ejecución. Había que hacerla, necesitábamos, estaban demostrados los números que había que tenerla. Y gracias a Dios, con el esfuerzo de toda la gente que hace terma, la constructora, nosotros nos pusimos. Y la piscina es una realidad. Hay que agregar infraestructura, hay que seguir creciendo, estamos de acuerdo. Pero teníamos que tener el espejo de agua. Tenemos más de mil camas dentro y fuera del complejo, digamos, más de 900 en la terma y más de 400 en María Grande. Nosotros nos debemos de esos servicios porque eso tiene que trabajar todo el año. Entonces, lo impronta nuestra es crecer, ser conscientes, paso oportuno y afirmar que María Grande es el epicentro de la costa del Paraná. Hacer eso, trabajar en forma conjunta, apoyar los eventos, apoyar a María Grande, apoyar al Paraná Campaña. Tener la posibilidad que tuvimos hace poco de que el Beach Volley durmiera en terma de María Grande. Todos los eventos que saben que tienen infraestructura disponible. Hicimos la final provincial de la Feria de Ciencia. Todos los chicos, 364 chicos durmieron en terma y la felicidad que tenían, te dice, estamos bien ubicados. Estamos en el lugar que queremos estar y como queremos estar. Así que, la verdad que, obviamente, la infraestructura se sigue desarrollando, sigue creciendo. Y ojalá y Dios quiera, sigamos por este camino y podamos que aquellos entrerrianos que no nos conocen, nos conozcan. Y sabemos que los que nos conocen nos vuelven a elegir. Felicitaciones, Francisco. Gracias a vos, como siempre te digo, sabemos de tu trabajo profesional y lo necesario que es tu trabajo como profesional para hacer conocer el turismo. Pero también para que tengas la oportunidad de disfrutarlo con tu familia, la gente que te conoce, la gente que vos conoces. Que venga, que se anime a conocer Terma, que es un lugar que poco a poco se va a ganar del corazón de los entrerrianos. Muchas gracias. Gracias.